hola tauro les damos la bienvenida yo soy sami y te quiero invitar el día de hoy a que hagamos un ejercicio muy especial un ejercicio para llamar las cosas así le digo yo puedes pensar en aquellas cosas que te hacen falta en este preciso instante en este momento y decir yo soy amor yo soy paz yo soy prosperidad yo soy dinero yo soy salud bueno y si también lo quieres escribir en los comentarios del vídeo también lo puedes hacer ahí para reafirmar tus peticiones y también dar muchísimas muchísimas gracias también si tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo respondo con la menor brevedad posible bueno si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar también te quiero invitar a visitar tu signo ascendente para que esta lectura quede completa de otra forma va de quedar incompleta en la descripción del vídeo está la forma de que tú puedas calcular tu signo ascendente y otras cosas súper especiales voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de sus angelitos esta carta es espectacular mira serás fecundo en hijos y en cosechas guau y súper guau los hijos no necesariamente tienen que ser hijos de dos paticas y que anden ahí todos hermosos súper hermosos los bebés no también pueden ser tus sueños y proyectos porque se van a cumplir se van a cumplir ya en este en este momento se van a comenzar a cocinar las cosas en el universo para que tú logres todo aquello que siempre has querido todo aquello que tú siempre te has propuesto lo que tienes que hacer es ponerte manos a la obra y trabajar en consecuencia a eso ya no solamente pedir y pedir y quedarse quieto no hay que ponernos a trabajar para que nuestros sueños y anhelos se conviertan en realidad el universo se encarga de poner en nuestro camino todos aquellos instrumentos las personas necesarias los recursos necesarios para que hagamos realidad todos esos sueños y anhelos que siempre hemos tenido entonces este es tu momento mi querido amigo y amiga bueno voy a comenzar la lectura del día de hoy también para las personas que están en una relación en este momento en este instante no importa si estás en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones vamos a comenzar viendo qué es lo que siente por ti tu persona especial la verdad tu persona especial si tenía sentimientos bonitos para ti esa esa flor ya se murió ya no tiene esos sentimientos especiales por ti es una persona que solamente está esperando el momento y la oportunidad para terminar la relación contigo es una persona que tal vez tenía contigo muchos sueños muchas cosas por cumplir pero que la verdad ya llegó un momento en que dijo ya no más no sé qué fue lo que pasó no sé qué fue lo que sucedió pero tomó esa determinación definitivamente la verdad es que llegó un momento de una confusión bastante bastante grande y entonces dijo bueno como no sé para dónde coger entonces yo como que voy a coger para el lado de terminar la relación con esta persona porque al parecer como que no sé no sé qué fue lo que le sucedió hizo un clic y ya dijo ya por aquí ya no más bueno en un futuro más bien cercano a ustedes se les vienen muchas peleas muchas discusiones la verdad que la relación de ustedes se vuelva muy tormentosa muy no sé muy decepcionante para el uno para el otro mucha ansiedad y mucha superficialidad entre ustedes dos bueno no se van a demostrar para nada para nada lo que ustedes van a estar sintiendo el uno para el otro y la verdad es que la relación de ustedes tiende a terminar tiende a romperse si tú estás decidido o decidida que la relación de ustedes continúe bueno este es el momento de actuar de tomar cartas en el asunto y de solucionar todos aquellos problemas dificultades que puedan estar teniendo en este preciso instante en este momento vamos a ver qué consejo les dan los angelitos para ustedes que están en esta relación mis queridos amigos y amigas dije dice no no te culpes rectifica bueno si lo que tú quieres es recuperar la relación que tú tienes con tu persona especial no es momento de llorar sobre la leche derramada no 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 lo que tienes que hacer en este momento es rectificar mirar hacia otro lado mirar qué es lo que puedes hacer para solucionar los problemas y dificultades que ustedes han tenido hasta ahora perdonar ser perdonados no sé volver a comenzar la relación pero este es el momento ya ya porque si te pones a esperar la verdad es que la relación se va a ir para abajo definitivamente vamos a ver qué te dice el talón egipcio a ti el día de hoy con respecto a esta relación mira la tejedora y de manera invertida la verdad es que tienen ustedes demasiada duda demasiados conflictos internos con relación a lo que ustedes sienten a lo que ustedes quieren con la relación entonces eso es lo que ustedes deben resolver mirar qué es lo que les pasa a los dos ver si realmente están de acuerdo si no están de acuerdo bueno cerrar ese ciclo de una manera bastante amorosa bastante respetuosa y seguir adelante con sus vidas o dar un borrón y cuenta nueva definitivo con la relación les mando mucha luz mucho amor para que puedan seguir adelante con esta relación si es lo que ustedes quieren vamos a ver ahora lo que me les dice a las personas que están solteritos y solteritas en este instante en este momento bueno vamos a ver qué me les está sucediendo ahorita a mis queridos y queridas toritos bueno la verdad es que en el trabajo súper súper bien unos triunfos totalmente maravillosos porque eres una persona totalmente trabajadora tienes es muy posible que venga algún ascenso algo súper bueno para ti en el trabajo a veces te sientes muy solo o muy sola pero también las cartas te están invitando a que te aventures un poco a otras cosas diferentes que tú no conoces ahora de pronto conocer amigos nuevos visitar lugares nuevos viajar hacer cosas totalmente diferentes de lo que te estás acostumbrado tú a hacer para que puedas salir como de la monotonía en la cual te puedes estar sintiendo en un futuro más bien cercano bueno vas a salir de problemas y dificultades pero tienes que perseverar tienes que trabajar en tu salud llegan unas noticias muy muy buenas a tu casa a tu familia encuentros sexuales que tú podrías tener con personas comprometidas ten cuidado con esa situación pero ya en cuestiones económicas bueno súper bien un avance un no sé hasta un golpe de suerte podrías tener en unos días más bien cercanos cercanos en general bien solamente que aventura te un poco más a cosas nuevas mi querido y mi querida solterito solterita vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy para ti te dice la naturaleza te dará vitalidad bueno si te sientes muy agobiado muy agotado en este momento este agilito te está invitando a que vayas hacia la hacia la naturaleza vea madre tierra ella como buena madre sabe la manera de curarnos puedes descansarte caminar en el césped abrazar árboles si tienen mascotas bueno cuidar a tu mascota cualquier cosa que sea contacto con la naturaleza y que te ayude a descargarte también puedes meditar en la naturaleza mi querido y querida bueno vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy bueno esta es la carta del amor y el deseo de manera derechita derechita esta carta me habla acerca de ilusiones de una pasión ardiente que tú podrías tener con alguna persona pero podría ser una persona comprometida ten cuidado con eso esto también me habla de lo que te estaba diciendo en las cartas de algo inesperado tal vez un golpe de suerte algo para tu economía que tú no lo esperabas pero es una carta totalmente positiva para ti que te vienen cosas totalmente buenas maravillosas en todos los aspectos de tu vida aventura de un poquito más mi querido y mi querida vamos a ver ahora para las personas que preguntan por su economía el día de hoy que me les están diciendo las cartas en este preciso momento bueno al parecer está saliendo de una etapa totalmente difícil una etapa en la cual tal vez tú no veías la luz con respecto a tu economía pero sales adelante y este agente me está diciendo dice los sueños saben sobre el futuro bueno qué es eso que tú tanto has soñado como actividad económica bueno ten en cuenta esa situación ten en cuenta qué es eso que tú siempre has anhelado y querido también dentro dentro de los cuatro días siguientes por favor está muy pendiente de tus sueños lápiz y papel lápiz y papel al lado de tu cama para que apuntes a que se te venga a la cabeza en la mañana de los sueños que has tenido la noche anterior y busca en google en youtube el significado bueno para que puedas tener una orientación y vamos a ver qué te dice el tarot egipcio de manera invertida mira está la carta del peregrinaje y está de manera invertida esto me está diciendo acerca de que tal vez tú no te encuentras como tan satisfecho o satisfecha con lo que has obtenido económicamente hasta el momento bueno esta carta te está invitando a disfrutar lo que tú tienes ahora a disfrutar el paso a disfrutar el camino en todos los aspectos de tu vida bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad hola bueno esto es como digamos un bonus súper especial para ti quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas que tú tanto deseas piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle con absolutamente todo detalle si es cuestión de dinero bueno lo del dinero si es cuestión es de amor el contrato con esa persona dándote un beso bueno si es de tu salud viéndote saludable si es de alguna pelea discusión con alguien bueno viendo que ya están bien con esa persona quiero que te lo imagines muy muy bien bueno voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines bueno ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad lleva tus manos al corazón tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu en tu rostro y en tu corazón también sonríe por favor y cree que ya es verdad que ya es realidad esto lo puede realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad te mando un abrazo gigante gigante y y y y